Dijo el empresario del sector transporte y también gerente general de esta tarjeta Yajá, César Ruiz Díaz, dijo que obviamente no se busca boicotear este sistema en el que le permiten a ellos tener un panorama bastante claro de cómo se utiliza y cómo funciona el transporte público de pasajeros. Esto se da por la cola de paja que tienen los empresarios del transporte público, que siempre el usuario sostuvo esto, se paga más por el boleto del pésimo servicio que ellos están brindando a la ciudadanía. Dicen ellos que no, que no es así, que con esto se va a poder sincerizar y transparentar lo que va a ser realmente el uso del transporte público de pasajeros en el Paraguay, y que ellos hicieron una inversión bastante fuerte para poder mejorar el sistema y que aquellas empresas que se dedican a tener buses chatarra son los que están pasando lo peor. Desde el pasado 23 de octubre tuvieron que salir de circulación porque no tenían los aparatos que se llaman validadores. Por lo tanto, cuando el sábado el viceministro del transporte sale y anuncia a la población de que se va a poder utilizar un sistema de pago mixto, ya sea con tu tarjeta, si es que tenés tu tarjeta, o con tu plata, si es que no contás todavía con la tarjeta. Entonces, ¿qué hizo eso? Inmediatamente tenemos nuevamente flotas, chatarras circulando en el área metropolitana. Pero, ¿qué pasa con las tarjetas? Más de 100.000 tarjetas hoy están en manos de revendedores y que incluso hablaban de especulaciones. Por ejemplo, que empresas de telefonía, grandes empresas de telefonía, lanzaban promociones. Hacés tu portabilidad a tal empresa y nosotros te regalamos esta tarjeta Yajá o esta tarjeta más con tantos viajes gratis en empresas de transporte público de pasajeros. Bueno, César Ruiz Díaz habló sobre este punto y escuchemos lo que decía, porque no descartan para patear el negocio de los revendedores, distribuir masivamente y gratuitamente estas tarjetas. Estamos analizando, es una de las probabilidades entregar tarjetas gratis sin pasajes cargados. Es una de las probabilidades. Porque vos tenés que entender que esa tarjeta cuesta dos dólares. Entonces nosotros tenemos que ver dónde calzar ese costo de dos dólares habida cuenta de que eso impacta muy fuertemente a nivel financiero en el modelo de negocio que tenemos. Hemos vendido como Yajá 360.000 tarjetas y tenemos 100.000 tarjetas que nunca se usaron. ¿Dónde están? ¿En poder de quién están? Basta con caminar por las calles de Capiatá, de San Lorenzo y vos ves la vitrina a la tarjeta exhibida como un trofeo. Entonces, genera la portabilidad de tu teléfono a tal empresa y te regalamos una tarjeta que está por 40.000 dólares. Entonces, eso nos da el panorama de dónde están las tarjetas. El sector empresarial de Cetrapán tiene invertidos 8.200.000 dólares para que esto funcione. ¿Te parece a vos de que se invertirían 8.200.000 dólares para tirarlos al fracaso? ¿Sabes qué pasó cuando empezó este sistema de billetaje electrónico? Ni un solo audio irregular o informal salió a operar. Y esa ya es una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque aumentará nuestro caudal de gente transportada porque la ilegalidad se va a dormir porque no puede salir a la calle. Hoy vos salís y vas a ver otra vez carretillas con ruedas. Sí, hay carretillas con ruedas circulando y lo avisaron desde el propio viceministerio del transporte. Lo tuvieron que salir a admitir que se vuelve a chatarrizar el sistema de transporte público de pasajeros en el área metropolitana. Bueno, el empresario de las tarjetas Yajá decían que podría darse entonces esta distribución gravita para patear contra aquellos revendedores que tienen hoy en sus manos más de 100.000 tarjetas. Hablamos también, por supuesto, con los representantes de las tarjetas más. ¿Qué dicen ellos? Ellos hablan de que la gratuidad no lo están teniendo como una opción porque tiene un costo operativo la fabricación de estas tarjetas. Pero hablan de promociones, de modo que esto sirva de gancho para que vos quieras comprar la tarjeta más. Promociones, por ejemplo, de otorgarte en la semana algunos pasajes gratuitos, 10 pasajes gratuitos, por ejemplo, para que puedas utilizarlo. O cargas por 100.000 y nosotros te duplicamos la recarga a 200.000. Bueno, en la página de más están todas las promociones que ellos van a estar haciendo. ¿Por qué no pueden patear directamente contra estas 100.000 tarjetas que tienen en manos los revendedores de modo de bloquearlos? No se puede porque hay personas que durante este fin de semana o ahora en este momento están comprando los revendedores la tarjeta. Entonces ya les pasarías a perjudicar al usuario, quien siempre luego es el perjudicado. Entonces no se pueden bloquear esas tarjetas. Escuchemos lo que decía la representante de las tarjetas más sobre este punto. Teníamos un número X de tarjetas lanzadas que eran 550.000, de las cuales 430.000 están activadas y en uso. Y la diferencia es la que estamos analizando y bueno, según reportes, son las que están en manos de revendedores. En su momento se llegó a pensar en hacer el bloqueo, pero no se puede hacer en su totalidad, ya que no sabemos que si esas personas ya han comprado. Nosotros estamos haciendo sorteos de pasajes para la gente, inclusive para la gente que ya tiene tarjeta y la gente que no tiene tarjeta. La gente que tiene tarjeta estamos haciendo promociones de recargas por un monto X y la gente que no tiene tarjeta y que no sigue justamente también para que pueda tener su tarjeta. Invitar a la gente, avistar a la gente a que baje la app, la aplicación de más, para que pueda personalizar su tarjeta. Inclusive le sirve por un tema de seguridad, ¿verdad? Porque en caso que uno pierda su tarjeta o se le robe la tarjeta y tiene un saldo de 80.000 guaraníes, es plata. De esa manera puede recuperar su saldo. También ahí puede ver el historial, el saldo que le queda, las recargas, el bus que va a venir porque están con los horarios.